¡Llevo a ver el cuento, oigan! Se da un toque mágico y proyecte mil imágenes con os alegres y cálidos hasta hacer esta vorágine una vorágine de pasión sencilla y cálida que en vivo arranca un cantito de verdad algo fantástico en carnaval Soy la feca, la confusión de molino de una torbanera un rebordido de pintura colocada de cualquier manera Soy un lío de certidumbre la cabeza de la careta Soy febrero, todo lo que se la vorágine de coca y en febrero quiero siempre defenderme con la boca Carnaval, maraña de letra cantada, fina de la araña aunque es mascarada la paz y saña y hace que después con las venas fluye un grato veneno que anima y que empuja siempre por febrero y la locura bendito que es carnaval de fantasía de locura y de poesía carnaval, mi carnaval carnaval de colorete carnaval por siempre alegre carnaval, mi carnaval carnaval, mi carnaval pues ya queda esta presentación de vorágine una comparsa de Lepe casi casi en su totalidad de mujeres solo con un guitarra y bueno y ese disfraz ese vestido de brillo la verdad que bastante bonito con esas caderas que tienen a sus lados yo no sé exactamente si son estrellas si son no sé lo que son exactamente pero bueno Lepe una fantasía Lepe era bonita si, una cosa así aunque Serafín es el garbanzo Serafín es el garbanzo negro es el único hombre entre todas las mujeres no sé como puede soportar tanta presión que bueno esta es la segunda agrupación de la noche de Lepe ya hemos dicho que son doce agrupaciones las que participan en el carnaval de Pedro Pepe lo que yo decía el otro día es el año del conejo el año del conejo sí señor es que Pepe es así hay que aceptarlo primer paso doble vuelva salada siempre abandonada por los gobernantes que solo miran con miedo hacia arriba y además se alegran cuando unos pocos asesinos locos con grandes desayres brindan a España con pasamontañas una absurda tregua vuelva callada las mariconadas de hablar otras lenguas porque ella habla con soltura y gracias su propio dialecto y no la daña lengua catalana vasca valenciana y un frío gallego vuelva llorosa ante la situación de ver el muelle casi sin barco y una vez más porque el que gobernó no supo hacerlo y cayó derrotado con un deslante madre que con tos ha quedado vuelva triste a que surría llorando lágrimas vivas tan contaminadas mientras pésimos gobiernos gastan millones de euros en subir sus pagas y dejan correr las aguas que van como la amalgama y el negro alquitrán ay, 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 ay vuelva pacienta ante el mundo que la dañan con insultos porque fue descubridora y la tachanda asesina cuando más bien debería tratarla de gran señora vuelva que como su regla no levanta la cabeza pero abrazada a su gente la madre que protege y al choquero le da fuerza para seguir soportando del gobierno malostrado y de España y decencia voy a quedar este paso doble un paso doble bueno que la verdad que es muy aplaudido por este teatro muy bien pintada la verdad que cada día cada año perdón cada año vemos que la gente o las comparsas cuidan más su disfraz es importante para impresionar al público ya sabéis que una buena imagen y lo estáis viendo desde casa vale mucho más que mil palabras y si además le acompañan palabras como estas pues la verdad que y bellezas como estas de peras compañeras nuestras ya y carnavaleras pues mucho más vamos a ver ese segundo paso doble dime Pepe nada el carnaval del EP se encuentra en los momentos que nos encontrábamos nosotros pues al final casi de los 80 que lo añoramos mucho y ya quisiéramos tener grupos como en estos momentos tiene el EP es algo que bueno que todo el mundo tiene su bagaje y ellos todavía van en camino segundo paso doble ya de la cuna sentí la locura de los carnavales a mi oído llegaba el sonido de algún paso doble que como nana mientras me acunaba cantaba mi padre y me sonaba clara como el agua en su voz de hombre he ido creciendo llevando por dentro duendes de comparsa rimas y letras de bellas cuartetas me fueron calando con voz de niña mi padre seguía mientras él cantaba casi susurrando que es femenino y su carnaval no es muy distinto al de los hombres también nosotras sabemos cantar y darle estilo y fuerza a nuestras voces que no tiene que ser se cita el carnaval señores que dentro de nuestras venas hay sangre carnavalera yo vuelo a febrero vivo carnavaleando los doce meses del año del carnaval bebo sus copillas me cautivan hace que me sienta viva que energía me da el carnaval y hoy aquí con mi comparsa pongo en mi fina garganta las letras que ha escrito un hombre y aunque no suene tan grave no va a faltar ese áge que dentro de mi se esconde no existen dos carnavales masculino y femenino paso doble cuplecillo quieren que le den estilo y ritmo carnavalero y es eso precisamente que se entere toda esta gente lo que todas pretendemos